Bien, muchas gracias. Vamos entonces a pasar al premio trayectoria. Como ustedes saben, el premio trayectoria es una iniciativa de LACNIC que desde 2009 distinga profesionales con trayectoria en el ecosistema de Internet de América Latina y el Caribe, promoviendo valores como la innovación y el impulso de una visión común para el desarrollo de nuestra comunidad, del Internet en la región. Y como ustedes saben, en 2020 tuvimos la edición del premio trayectoria 2020 que estamos haciendo ahora cada dos años y en aquella ocasión el jurado del premio trayectoria designó a Lito Ibarra, Rafael Lito Ibarra, como el ganador del premio trayectoria. En aquella ocasión hicimos la ceremonia por Zoom con toda la emotividad que pudimos, con toda la ceremonia que pudimos, pero nos faltaron los abrazos, nos faltó la comunidad, nos faltó un poco más de emoción y obviamente faltó entregarle el premio físicamente. Así que vamos a aprovechar que estamos en la ceremonia del premio trayectoria 2022 para hacerle la entrega oficial del premio trayectoria 2020 a Lito que ganó en aquella ocasión. No voy a leer la reseña de Lito completa, el video está en nuestros archivos, simplemente un resumen de lo que comentábamos aquella vez de Lito, que es considerado el padre de Internet en El Salvador. Lito fue protagonista en la conexión del Salvador a Internet y estuvo a cargo o está a cargo de la administración del dominio de nivel superior correspondiente al punto SV. Ha sido miembro de la junta directiva de ICANN, ha sido miembro de la junta directiva de la CNIC de 2010 a 2018, fue miembro fundador de la junta directiva de Clara y también miembro fundador y en algunos periodos presidente de la CNIC de 2010. Invitamos a pasar a Rafaelito Ibarra a recibir finalmente su premio trayectoria 2020. Renovemos el aplauso por favor para despedir a Lito del escenario con su premio, ahora sí, de modo presencial. Y también faltaban las fotos en aquella ocasión, había screenshots, pero no es lo mismo que una foto de adeberas. Bien, continuamos entonces con el premio trayectoria 2022. En línea con la visión de la CNIC de promover una Internet abierta, estable y segura para el desarrollo de América Latina y el Caribe, desde su primera edición en 2009, el premio ha sido otorgado a 20 líderes de 14 países de la región. Perdón, capaz que estoy hablando muy fuerte, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces, se encuentran entre nosotros algunos de los receptores de ediciones anteriores. Se encuentra con nosotros Raúl Echeverría, quien fue reconocido con el premio trayectoria en 2015. Raúl, si andas por ahí. Se encuentra también en este evento, precisamente Lito Ibarra, que en su edición 2020 fue quien recibió el premio. Quien, además, ha sido inducido al salón de la fama de la Internet Society en alguna edición reciente. El jurado de la edición 2022 está constituido por un representante del directorio del ACNIC, algunos ganadores del premio trayectoria, de otras ediciones, obviamente, académicos y miembros de la comunidad. Específicamente, el jurado de esta edición del premio trayectoria 2022 fueron Alejandro Guzmán, Carolina Aguirre, Christian O'Flaherty, Max Larson Henry, Bernadette Lewis, Edmundo Vitale y Lito Ibarra. El jurado evalúa los logros de profesionales que han fomentado el modelo colaborativo de Internet y que se han desempeñado en campos como la gobernanza de Internet, en el desarrollo de las capacidades técnicas, la promoción del uso y desarrollo de estándares de Internet y el impulso de la economía digital en la región. El jurado ha designado como ganador del premio trayectoria 2022 a Harmut Glaser. Un aplauso por favor. Guarden un poco de energía para el aplauso porque voy a leer su semblanza, que es muy importante, y luego vamos a ver un video, así que vayan acumulando esa energía. Harmut Glaser ha sido un referente permanente en el desarrollo de Internet regional durante los últimos 25 años. Ha jugado un rol fundamental en la creación y consolidación de organizaciones regionales, en la consolidación del Comité Gestor de Internet de Brasil, en el desarrollo institucional de NIC-BR, en la generación y crecimiento de modelos de gobernanza multi-stakeholder en Brasil y en la región, en fomentar y fortalecer la presencia latinoamericana en la comunidad global de Internet y en la promoción de programas de incorporación de jóvenes a la gobernanza de Internet. Sus contribuciones en Brasil incluyen, entre muchos otros temas, el académico. Fue profesor de la Universidad de Sao Paulo por más de 40 años. Fue coordinador de la Red Académica del Estado de Sao Paulo de 1996 al 2004. Harmut tuvo un rol fundamental en la formalización del NIC-BR dentro de FAPESPI y en la creación y consolidación del NIC-BR como entidad autónoma a principios de los 2000. Su visión fue determinante en la creación de iniciativas como CET-BR, el cual por cierto está cumpliendo 25 años y es uno de los más antiguos de nuestra región, y el CETIC.BR, además de múltiples iniciativas personales de apoyo a comunidades vulnerables en Brasil. En la región, algunas de sus contribuciones son su participación en el proceso de creación del ACNIC desde etapas muy tempranas, previo a la formación, creando condiciones favorables a los acuerdos entre el ACNIC y los registros nacionales preexistentes como NIC-Brasil. Liderando iniciativas de colaboración técnica y económica de NIC-Brasil, acuerdos que han sido fundamentales para el éxito del ACNIC. Al ACNIC le dedicó muchas horas y alrededor de 20 años, 18 de los cuales como miembro formal del directorio, 16 de ellos como tesorero, participando siempre activamente en más de 160 reuniones del directorio, aportando siempre su visión necesaria para mantener unas finanzas sanas en la institución. Glacier también se involucró en LAC-TLD, la Asociación de los CSTLD de la región, y fue parte de su consejo directivo en dos periodos, de 2008 a 2012. Colaboró en la creación de diversas iniciativas de capacitación en la gobernanza de Internet regional, como el programa Youth Ambassadors de Internet, logrando una participación importante de jóvenes latinoamericanos. En el ámbito global, representó a América Latina y el Consejo de Direcciones del ASO, el Address Supporting Organization, en ICANN durante 18 años. Fue miembro del Comité de Nominaciones de ICANN por más de 7 años, comité a cargo de definir posiciones de liderazgos en ICANN. Lideró y fue anfitrión de eventos globales en América Latina, dándole mayor visibilidad a la comunidad regional y facilitando su participación a nuestra comunidad regional dentro de estos eventos. Reunión del IGF global en Brasil en 2007 y 2015. Dos reuniones de ICANN en Brasil en 2003 y 2006. Y el evento NET Mundial 2014. Y estoy seguro que fue determinante en la terminación del contrato de las funciones de IANA que tenía en el rol que tenía Estados Unidos en las funciones de IANA. Fue asesor de la UNDESA para la organización de los foros de gobernanza de Internet del 2007 al 2018. Profesor de la Euro SSIG, que es la Sumer School of Internet Governance en Europa, en Alemania, perdón, del 2009 al 2018. Coordinador de la Escuela de Gobernanza de Brasil de 2014 al 2018. Miembro del directorio del Public Interest Registry, el registro a cargo del punto ORG, de 2015 al 2018. En su edición más reciente, fue inducido al Salón de la Fama de Internet de la Internet Society. Su involucramiento y liderazgo en iniciativas de capacitación dentro y fuera de Brasil ha permitido que miles de personas pertenecientes a diversos grupos de interés tenga mayor incidencia y posibilidad de participar activamente en el desarrollo de políticas en la región y en el mundo. Su activa participación en el desarrollo de modelos de múltiples partes interesadas, el multi-stakeholder model, interesadas en la región. Ha contribuido a que muchas organizaciones de la sociedad civil y del sector privado tengan poder al representar los intereses de los sectores en la toma de decisiones. Su liderazgo en la construcción de proyectos de desarrollo y de mejor infraestructura, como el desarrollo de los IX, donde Brasil tiene un liderazgo a nivel mundial, ha significado una contribución valiosa para que los usuarios accedan a Internet de una manera más eficiente. Su dedicación, su determinación, su visión internacional y su compromiso con los modelos de múltiples partes interesadas ha constituido una contribución invalorable al desarrollo de Internet en América Latina y en la construcción de comunidades regionales. Antes de invitar a Harmut a pasar, los invito a ustedes primero a que veamos el siguiente video con algunos testimonios de amigos y personas de la comunidad sobre la designación de Harmut como Premio Trayectoria 2022. Adelante con el video, por favor. Premio Trayectoria El premio distingue a profesionales con trayectoria en el ecosistema de Internet de América Latina y el Caribe, promoviendo valores como la innovación y el impulso de una visión común para el desarrollo de Internet en la región. Desde el año 2009, esta iniciativa del ACNIC destaca los logros de profesionales que han fomentado el modelo colaborativo de Internet y que se han desempeñado en campos como la gobernanza de Internet, en el desarrollo de capacidades técnicas, la promoción del uso y desarrollo de estándares de Internet y el impulso de la economía digital en la región. En 2022, Harmut Glaser ha sido la persona reconocida por el jurado de Premio Trayectoria. Mi relación con Harmut tiene larga data, alrededor de 22 años. Nos conocimos en las primeras reuniones del ICANN y junto con otros participantes comenzamos a gestar la creación del ACNIC y fuimos cofundadores de esto. Es una persona comprometida y leal con sus propias convicciones, pero también de igual forma a la hora de apoyar o defender a sus amigos. Yo diría que es un hacedor. Un hacedor que contagia con su entusiasmo por su trabajo con Internet y con su creencia en el valor del Brasil en este escenario. El profesor reforzó en mí el orgullo de nuestro país, de sermos brasileños, trajando la esperanza en nuestro pueblo, algo complejo en el escenario político, social y económico actual. El profesor Glaser es el más brasileño que yo ya conocí. ¿Cómo lo describo? Bueno, sobre todo, es un hombre amable, muy relajado, muy amable, y al mismo tiempo muy profesional y muy competente. Y él sabe cómo lidiar y cómo hacer cosas funcionar. Él ha estado muchos años trabajando en iniciativas que siempre terminan aglutinando comunidades alrededor, en la permanente de unir la comunidad brasilera y del resto de América Latina, de América Latina de habla hispana, que no siempre se da de forma natural. Él ha sido una persona clave para que esto fluya de la mejor manera. Hacer que la gobernanza de Internet no sea solo un eslogan, sino una realidad, y su arduo trabajo en lograr que las múltiples partes interesadas tuvieran un diálogo fecundo y que después de mucho tiempo el trabajo entre gobiernos y los diferentes sectores de la sociedad fuera un éxito. Él siempre se orgulló en decir que esteve presente en prácticamente todos los eventos de la área, por tanto contribuiendo con las principales discusiones y llevando la visión del Brasil y de América Latina para estas discusiones. Creo que ha sido muy importante su visión, en distintos lugares desde donde él ha desempeñado roles, en crear instituciones de la comunidad técnica de Internet que han tenido impacto en muchos otros ámbitos de desarrollo, de involucramiento, generación de capacidades. Es más que merecido el premio a la trayectoria que está recibiendo y que siga luchando por el progreso de nuestra región. Y me es muy agradecida de corazón por haberme dado la oportunidad de contribuir un poco con esta historia de tantas realizações que el NIC y el CGI possuen. Parabéns, usted merece mucho este reconocimiento. Keep on the good work and have many more happy years. Creo que el nombre del premio es muy apropiado para el reconocimiento que se está haciendo por tu trayectoria. Espero que no cambies y que sigas trabajando por mucho tiempo más, que sigamos teniendo la oportunidad de hacer cosas juntos en distintos ámbitos. Y bueno, aquí seguiremos disfrutando este camino. Muchas felicidades. Te invitamos a Harmut Glasser a pasar a recibir el premio trayectoria dos mil 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 materiales. Gracias. Buenas tardes a todos. Estoy emocionado. Carolina mencionó que yo soy el alemán más brasileño. Con cinco años mi familia cambió de Alemania para Brasil y decidí vivir en otro país a pesar de haber recibido muchas, muchas evitaciones para trabajar en Europa o Estados Unidos. Como una persona preocupada con la sociedad, siempre me procuré involucrar en trabajos sociales. Cuando tenía 15, 16 años en Brasil, gastaba mis fines de semana en barriadas trabajando con niños, con niñas, procurando enseñarles algo mejor para su vida. Como tuve la oportunidad de estudiar en una universidad, decidí usar mi conocimiento para retribuir todo que recibí en mi país. Y por eso me involucré con trabajos sociales, no aceptando trabajos en otros lugares, pero retribuyendo porque Brasil se tornó mi patria. Soy brasileño, con cartera de identidad de Brasil, profesor por muchos años en la universidad y procurando siempre servir a mi país. Y nunca, nunca, nunca tenía el sueño de salir de mi país y tener una proyección en América Latina. Pero como la internet no tiene fronteras, mis fronteras pasaron a ser América Latina y al final el mundo. Y con mucha, con mucha gratitud, reconozco que las fronteras para mí nunca fueron un límite y pude contribuir para cambiar la internet en América Latina. Recuerdo de un evento en Costa Rica, cuando Raúl y yo representamos a América Latina en la abertura del evento. Y yo hablé algo así como, yo tengo un sueño. Y usé el ejemplo de Martin Luther King, que tenía un desafío en Estados Unidos para vencer el problema étnico. Y mi desafío fue mencionar que mi sueño era mirar una América Latina totalmente integrada por la internet. Mirar o tener esta misión de contribuir para que la internet no tenga más separaciones, no tenga brechas y que toda América Latina tenga condiciones de estudiar, de informar, de progresar a través de la internet. Y este sueño continúa, porque aún tenemos muchos excluidos en Brasil y todos los otros países de América Latina. Y la contribución por varios años que tuvo la oportunidad por la ACNIC para mí es un hecho de gratitud por todo que recibí. Nunca procuré riqueza, nunca procuré fortunas, pero procuré tener amigos, procuré tener personas que pudieran compartir la misma misión y la misma visión. Soy muy grato a Dios y grato a mi familia de permitir viajes, muchos viajes, centenas de viajes para contribuir de una forma muy humilde, muy modesta para una América Latina más integrada y que la ACNIC continúe siguiendo de esta forma como estamos haciendo hasta hoy 20 años de suceso. Recuerdo algunos detalles muy pittorescos antes de comenzar con la ACNIC, reconocido en 2002 en la reunión de ICAN en China, en Shanghai. Pasamos tres, cuatro años trabajando como comité ad hoc, tentando unir este espíritu de tener un sueño de realmente crear algo para nosotros. Para América Latina no sería bueno sermos apenas un anexo de ARIN de Estados Unidos. Teníamos potencial, teníamos condiciones en todos los niveles de tener nuestro registro regional. Y esto hoy es una realidad. Por eso, gracias por todo. Es mucha, es mucha, como dice, gentileza de ustedes que conocer este mi trabajo, que fue una simple contribución para cambiar América Latina y Brasil. Tengo hecho esto como dedicación de vida, una contribución sincera, nunca esperando un reconocimiento. Por eso me siento muy honrado por todo lo que pasó en este momento. Infelizmente, el papel acepta muchas cosas y todo lo que Oscar leó fue algo exagerado, algo muy fuerte. Muchas cosas no corresponden, pero gracias, amigos de LACNIC. Sigo por más de un año, no sé cuántos, trabajando junto con ustedes. No estaré presente en todas las reuniones por algunos motivos personales. Decidí dedicar un poco más de mi tiempo a mi familia y a mis nietos, pero sigo LACNIC. LACNIC, salgo de las reuniones de LACNIC, pero LACNIC sigue en mi corazón. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Renovemos el aplauso, por favor, para despedir entonces a Jarmut al premiado. Un premio trayectoria 2022. Bueno, y vamos a continuar. Llega el momento del último bloque de la jornada. Es la hora de la tecnología, ¿sí? En la hora de la tecnología se trata de un espacio que ofrece LACNIC en sus eventos para acercar algunos productos tecnológicos e iniciativas en las que está trabajando. En este caso, vamos a tener tres presentaciones. Una sobre el módulo de reporte de seguridad. Otra sobre el sistema de elecciones open source. Y por último, una sobre servidores NICAS y colectores BGP. Ahora sí, voy a darle la palabra al moderador de este espacio, a Carlos Ortiz, desarrollador de software de LACNIC, y a los ponentes Guillermo Pereira, Gerardo Rada y Guillermo Sicileo. Los recibimos con un aplauso a todos, por favor. Perfecto, sí. Para no interrumpir, vamos entonces a dar unos minutitos para que saluden por el premio a Harmut. Entonces, y ahora sí, vamos a continuar con la hora de la tecnología. En unos instantes nomás, ¿eh? Muchísimas gracias al panel que se acercó. Si estás siguiendo aquí de manera remota, recordá siempre ingresar, no quedarte en el lobby del Zoom. Y yo aprovecho la oportunidad para recordarles nuestros hashtags, ¿sí? LACNIC 38 y LACNOC 2022. Pueden compartir comentarios, fotos, videos, lo que quieran. Recuerden que siempre, todos los días, estamos haciendo un sorteo de redes sociales. A la mañana, anuncio a los ganadores. Se viven momentos de emoción aquí en el auditorio en Santa Cruz, Bolivia. El público se acerca a saludarlo al reconocido, al galardonado con el premio trayectoria de este año. También estuvimos hace un ratito entregándole de modo presencial a Lito, quien había sido reconocido en el año 2020. Un año bastante especial porque había sido realizado de manera virtual. Y este año volvimos a la presencialidad. Vamos ahora en instantes, entonces, a retomar con la hora de la tecnología, nuestra última actividad del día de hoy. Y yo aprovecho, entonces, para los presentes, para recordarles que a partir de 19.30 hora local, tenemos los ómnibus listos para salir hacia Santa Cruz Beer Company, donde vamos a realizar, a partir de las 20 horas, el evento social aquí en Santa Cruz. Momentos de emoción que se viven, entonces, en el auditorio. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar este momento con un aplauso, les parece, por favor, para Karmut. Saluda. Bueno, entonces, ahora sí, los vuelvo a presentar, les parece, moderador, entonces, de la hora de la tecnología, Carlos Ortiz, desarrollador de software de la CNIC, y los ponentes, Guillermo Pereira, Gerardo Raday, Guillermo Sicile. Un aplauso, ya los dejo, entonces, con ellos cuatro. Por favor, un aplauso para recibirlos en el escenario.